El regalo de navidad ha pedido cada equipo de la liga en forma de fichaje hoy en el otro balón te lo vamos a contar Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón y feliz navidad Hoy es día de navidad, aquí os felicitamos y gracias por ser seguidores del otro balón Y eso es la mejor felicitación que nos podéis hacer vosotros a nosotros, la verdad que es un día Juanay, no sé, yo tengo ilusión, a mí me gusta la navidad, tengo ilusión Mira Álvaro, te voy a decir una cosa, no está nevando aquí en Madrid pero yo salgo a la calle y es como si de lo ilusión a que estoy veo nieve Totalmente, totalmente Así que estoy súper ultra animado, o sea, vamos ¿Sabes lo que podemos pedirle a la navidad como regalo, Juanay? Que la gente que está viendo este vídeo, deje un like y se suscriba al canal para no perderse absolutamente ninguno Eso es lo que os pedimos chicos Es nuestro regalo Os va a caer carbón, os va a caer carbón O sea, Juanay yo creo que hemos sido buenos como para ganarnos la suelección de la gente Hemos sido buenas personas, nos lo hemos trabajado bastante Suscríbete al canal Suscríbete, nos quedamos cortos diciendo que somos buenos Nos quedamos cortos Eso es, vamos a empezar equipo por equipo Desde abajo hasta arriba Por los fichajes o el regalo que va a pedir cada equipo en forma de fichaje Para esta navidad Y vamos a empezar hablando del Elchejonay Un equipo que lo está pasando bastante, bastante mal Y vamos a pedir un central para el conjunto ilicitano Un central que ahora mismo no está jugando en el Rayo Vallecano Que es Esteban Sabeljic, defensa central de Montenegro de 31 añitos Que saldría por 600.000 euros Un precio bastante asequible para el Elche Y el Elche necesita, evidentemente, defensas Y Sabeljic va a ser una muy buena opción Así que vamos con el siguiente Para los que nos estén viendo en el vídeo Lo estamos haciendo por el orden de la tabla desde abajo ¿Vale? Eso es Pues a lo mejor la gente Vamos con el Cádiz Bueno, el Cádiz Que después de las mofas que nos metimos a principios de temporada Ha ido mejorando Y creo que podemos quedar retratados, Álvaro Pero no es el tema del vídeo Voy de amarillo Efectivamente, cuidado Es la señal Cádiz Ayotze Pérez 6 millones Puede salir más barato ¿Por qué? Porque termina contrato con el Leicester Para mí es un fichaje Que aportaría muchísimo a la delantera Muchísima experiencia Y que creo que daría un salto de nivel En una parcela en la que creo que el Cádiz aún flojea A mí me parece Me parecería Si se cumple Uno de los fichajazos del mercado invernal No sé cómo lo veo Como diría en la NBA Game changer Vamos con el siguiente equipo Que es el Sevilla Que aunque no lo parezca Está en esta posición Pero es el Sevilla Y evidentemente El Sevilla no es que necesita un regalo Es que tiene que pedir una carta entera Para solucionar esta situación Si queréis ver Todos los fichajes que haríamos para el Sevilla Tenemos un vídeo en el canal Que subimos Hace apenas unos días Que podéis verlo entero Y vamos a hacer un pequeño spoiler De ese vídeo Porque vamos a traer Para el Sevilla Un jugador Que Es un killer Es un delantero Que tiene mucho gol Y el Sevilla necesita gol Es un delantero Que tuvo su oportunidad en Europa Pero era muy joven Y no la aprovechó Y que ahora se la vamos a volver a dar Se llama Gabriel Barbosa Y le conocen como Gabigol Tiene 26 añitos Bueno Nos costaría 22 millones de euros Según valores de transfer Marquete Que está bastante bien Pero el Sevilla se la tiene que jugar Chicos Un delantero centro Brasileño Con gol Con uno contra uno Que necesita una oportunidad en Europa Y el Sevilla necesita gol Es que yo creo que está Cantadísimo Cantadísimo Bueno chicos Ahora vamos con otro equipo Que no debería estar tampoco En esta situación Que está en la tabla Pero es lo que tenemos Y es el Celta de Vigo Un equipo que bueno No está acostumbrado a hacer fichajes Pero nosotros somos solidarios Con todos los equipos Y por eso no No dejamos a nadie de lado Miramos la plantilla Y pensamos en un posible sustituto Para Javi Galán Que no lo tiene Y que en estos tramos De Copa de Rey Y según avanza la competición Lo van a necesitar Por tanto hemos pensado En Gulán El ex lateral del Nápoles Que está libre El Arcelino de 31 años Que tiene bastante experiencia En el fútbol europeo Y que creo que podría ser Un suplente de ganancias Para Javi Galán Desde luego Desde luego Vamos con un equipo Que también necesita Reportar la parcela defensiva La verdad Porque Y de algo está careciendo De centrales Y estamos hablando Del español Para el que vamos a traer A un central Jovencito Mexicano Por el que el español Se ha interesado Es un interés real Como es César Montes Jugador de 25 años De Monterrey Mexicano Obviamente ha disputado El Mundial Que nos costaría 7 millones de euros Bueno le costaría El español Parece que están interesados En ficharlo Veremos a ver si lo consiguen Pero bueno Es un jugador joven Queda muy bien por arriba Un central moderno Yo creo que el español Necesita reforzar la defensa Y tienen que hacer Este fichaje Sí o sí Sí o sí Pasamos a otra posición Dudosa Pero en vez del español La pasamos En el Getafe Y es en la posición Del lateral izquierdo A mí Se me Se me descubrió La vista Durante el Mundial Porque claro El Getafe Tiene debilidades En el En el lateral izquierdo Donde está Angeleri Y Iglesias Y Yo vi al lateral De Marruecos Atillat Alial Que no era el titular Porque sustituyó Mazzurraui Cuando estuvo lesionado Cuando se lesionó Durante el torneo Mejor dicho Y Me fui a mirar A ver y tal Y resulta que está jugando Ahí en el Willard de Casablanca Que tiene 27 años Y un valor de 1,5 millones Hombre pues Yo creo que Para un equipo como el Getafe Puede ser un buen refuerzo Aquí yo creo que Hemos hecho scouting Es decir Aquí yo creo que Nos hemos dejado a la vista Eso Eso es Igual que también ha habido En el siguiente equipo Con ahí Que es El Albería Y ya sabéis que El Almería Hace fichajes De jugadores jóvenes Con proyección Y Vamos a traer Un compatriota De Largi Ramazzani ¿Vale? Que va a ser Ni más ni menos Que Mike Tresor Que es el media punta Del Jeng Que tiene 23 añitos Es belga Y nos costaría 8 millones De euros Creo que está Bastante bien Que el Almería Podría reforzar Una zona Que le vendría Muy bien Un jugador También joven Para seguir Afianzando El proyecto De jugadores jóvenes Porque al final Es lo que intenta El jeque El amigo De Baldo Como le conocemos todos El turqui Y yo creo que Mike Tresor Una oportunidad De la Liga Española A sus 23 añitos Estarían muy 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 Tres asistencias Que lleva Mike Tresor En la Júpile Pro League Pasamos al Girona Casi nada Y pasamos al Girona Y bueno Es verdad que Mitchell Dijo que no iba a reforzar Ninguna posición Pero el cuadro de bajas Del Girona Está siendo muy complicado Durante estas semanas Y hemos pensado En un viejo conocido Como Ben Arfa Que se encuentra libre Sería un fichaje Bueno Fichaje parche Como digo yo Un fichaje parche Para tener un poco más De refuerzos Y hombre Que daría un poco de carisma Y refuerzo Y hombre Sabemos que Ben Arfa No se le aprovecha Sus oportunidades Pero bueno A lo mejor Para ciertas ocasiones En los seis meses Que queda en competición Yo creo que está muy bien Está libre Y al final Reinier se ha lesionado Eso es Podría ser Podría ser una buena opción En ese sentido Vamos con el siguiente equipo El Real Valladolid Vaya remontada Está haciendo a nivel De clasificación Espectacular Y vamos a traer Un jugador Que ilusiona un poquito A la gente Como es Josh Maya Delantero centro De 23 añitos Nigeriano Del Girondins De Urdeos Que nos costaría Tan solo 4 millones De euros Y que creemos Que el Valladolid Ese gol Ya un poquito más de gol Aparte de Sergio León O sea Ya es que Espectacular el ataque Recojo los goles De Maya Que agradecería Tener al compañero Que hemos Regalado En el Mallorca Que sería Brian Hill Cedido por el Tottenham Yo creo que ya sería Un fichaje Para el Mallorca Después de todas las valientes Que tiene en la plantilla Vaya bandas Vaya bandas Bueno Es que Pablo Mafeo Brian Hill Pero esto que es Para nada Una locura Locurón De locos De locos Totalmente Además Cedido un 21 añito Brian Hill Otra oportunidad más Yo creo que le vendría Muy bien al Mallorca Vamos a continuar Con el Valencia De Gattuso Y aquí Vamos a recurrir A una vieja guardia Del técnico italiano Un jugador que fue Muy importante En su etapa En el Nápoles Cuando Gennaro Gattuso Era el entrenador El medio centro Que creo que Valencia Le vendría bastante bien Porque Hugo Guillamón Hay veces que no juega De pivote como tal Y este jugador Podría cubrir esa posición Como es Diego Denme Que Tiene 31 añitos Es italiano Juega en el Nápoles Como he dicho Y nos costaría Tan solo 5 millones de euros 5 millones de euros Por un medio centro De estas características Que ahora mismo No está siendo tampoco Fundamental en el Nápoles Yo creo que podríamos sacarlo Gattuso Lo puede convencer O sea Es que Te llama Gattuso Y te dice Che Diego Bueno no Gattuso no es argentino Pero bueno Lo convencería rápidamente Me habéis entendido Es que claro Tanta victoria argentina Al final Me está transformando Me está transformando Y Cosas que pasan Nos quedamos En la comunidad valenciana Para quedarnos En el Villarreal De Setién Y fichar A Burkert Del Mainz Por 15 millones Bueno Un delantero Para darle un poco más De profundidad A la plantilla No creemos que el Villarreal Vaya a fichar algo Pero bueno En nuestro regalo Estos son nuestros regalos Para los equipos De primera división Y Jonay 21 añitos Delantero centro De Alemania Del futuro Del futuro O sea De fichar Es darle un gol Al Villarreal Que no tiene Ojito Jonathan Burkert Delantero centro Del Villarreal Vamos a hablar De uno de los equipos Más bolones de la liga La verdad Es que es así Como es el Rayo Vallecano Y están interesados En fichar A un jugador Que también tiene muchísimo carisma Y que es de los otros Es que parece que el Rayo Vallecano Quiere hacer el contenido Del otro balón ellos O sea Que nosotros no hagamos nada Y que lo hagan ellos Bueno en fin Espectacular Como es Vincent Abubakar Camino Es delantero centro De 30 años Que juega en la serie Que nos costaría 5 millones de euros Ojito que podría salir Por menos Según apuntan Algunas informaciones Cercanas al Rayo Vallecano La verdad Quizá no sea la posición Que más necesita El Rayo Vallecano Pero bueno Es el jugador que quiere Por lo tanto Tampoco vamos a calentarlo Mucho mal la cabeza No nos movemos mucho De Vallecas Porque el siguiente equipo Es el Osasuna Y como Algunos de los que no van a ver En este vídeo Saben la información De que el Osasuna Está interesado En Catena Que ahora mismo Valdría 8 millones Pero que en verano Se quedaría libre ¿Por qué viene este interés? Porque por la posible marcha De David García A la Premier League Aunque no se hubiera Sonado este rumor Seguramente Como nosotros consideramos A David García Como un dios de la defensa Hubiéramos propuesta a Catena Estoy convencido Totalmente Vamos a continuar Con el Real Betis Balompié Que temporada Está haciendo Los del ingeniero Mauricio Pellegrini Mauricio no Manuel Pellegrini Siempre le digo Mauricio en vez de Manuel Bueno Cositas cariñosas Que tenemos Manuel Pellegrini No nos podemos equivocar Con el ingeniero Y vamos a traer Un jugador De futuro Que va a jugar Por esa banda izquierda Ya sabéis Que Juanmi ha estado lesionado Que vamos a ver Cómo vuelve Y vamos a traer Un jugador Que es una promesa Absoluta Que a Jonay Le encanta Es la promesa Absoluta De Turquía Es extremo izquierdo Tiene 24 añitos La verdad Bastante joven Y es Aktur Koglu Que nos costaría 14 millones De euros La promesa De Turquía Jonay ¿Cómo te gusta Este jugador Y qué fichaje Daría el Betis Me pone Cardíaco Me pone Cardíaco El fichaje Hombre Es que he cuidado Con este jugador Pero Me encanta Me encanta Me pone Me excita Bueno Vamos con el siguiente equipo De fichaje Top A fichaje Que no va a conocer Mucha gente Y es el Athletic Y el Athletic Ojo Algún jugador Que pueda incorporarse En invierno Pues bien Vamos a situar A Marvin de Lima ¿Vale? Que nos costaría 150.000 euros Medio centro ofensivo Es jovencito Tiene 18 años Y juega En el Jondis de Burdeos ¿Qué pasa? ¿Por qué le puede fichar El Athletic? Porque nació en Bayona Y Bayona está ahí Entre La frontera Tal Bueno De estos típicos fichajes Que aunque sea más francés Que a lo mejor Del País Vasco Pues bueno Se permite Se permite El desliz Mini geográfico Porque nació En una ciudad Que era de las Pascongadas Esa es la explicación Exactamente Esa es la explicación Increíble Encontramos hasta un fichaje Para el Athletic Y un joven Y un joven Espectacular 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 Tu labor de scouting En esta Y ya Para finalizar Vamos Con la Real Sociedad ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Sí La verdad es que sí Que la Real Sociedad Que es el equipo de los otros Que más arriba está En la clasificación A día de hoy Y vamos con un jugador Que como dice Jonay Me encanta Que queremos verlo En un equipo Cercano Como es Philipp Max Lateral izquierdo Del PSV Alemán De 29 años Que costaría Solo 6 millones de euros Por favor Real Sociedad O cualquier equipo de la liga Mirad este vídeo Maravilla Philipp Max Highlight YouTube Facilísimo Es buenísimo Este jugador La Real Sociedad Necesita reforzar Los laterales Y Philipp Max Sería un fichaje O sea No es que sea un buen fichaje Es que sería Uno de los mejores fichajes De la temporada Así que lo digo Porque Philipp Max No es que pueda jugar La Real Sociedad Es que podría jugar En cualquier equipo de la liga Y ahí lo dejo En cualquier equipo de la liga Podría jugar Philipp Max Eso es Claro Tampoco Se le conoce mucho Con ahí Ese es el problema Que tiene Philipp Max Entonces yo no sé Cómo lo ves Pero estaría espectacular Yo lo veo fenomenal A mí Álvaro Sinceramente Me das esta lista Que hemos hecho Y si me dices Elige 5 regalos No sabría coger 5 fácilmente Uf Difícil Que lo diga la gente Con cuáles se queda Con cuáles se queda Porque no es fácil Hay muchos jugadores Muy interesantes La verdad que hemos hecho Una labor bastante intensa De scouting Aquí en el otro balón Si os ha gustado este vídeo Dejad un like Y decidnos también Todos los fichajes que haréis Para cada equipo Que os parecen Los que hemos propuesto Los conocíais No los conocíais Creéis que encajarían bien Bueno Todo lo que queráis Porque os leemos siempre Y ahora Que casi se me olvida Jonay Ya sabes lo que no Nos sigue Yene Capitán Y estandarte Del Getafe Y tú no ¿A qué estás esperando? Suscríbete Al otro balón Suscríbete Y empieza bien El 2023 Hombre Un saludo Saludo